Buenos días, señor presidente. Franklin Guerrero, DN Digital Multimedias. Muchas felicidades, Franklin. Muchas gracias, igual a usted y a su familia. En la entrevista que usted concedió a un medio de comunicación extranjero, hablaba de la presencia de indocumentados en nuestro país. Esa extortación, ese llamado, usted se lo está haciendo a la Dirección de Migración o al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Porque, sin lugar a dudas, la presencia masiva de indocumentados en cualquier parte del país, principalmente en la vía pública de la capital, en los principales centros habitados del país, llama la atención. Parece que hay un desbordamiento o hay una frialdad en la aplicación de la... Bueno, mira, Franklin, yo quiero decirte que nosotros asumimos el gobierno en agosto. Y desde febrero de este año no había deportaciones en el país. Y nosotros hemos estado regulando eso mucho más desde que nosotros llegamos al gobierno. Y lo seguiremos haciendo. Así que nosotros, que al país le quede claro de que nosotros vamos a cumplir la ley de migración. Como tú sabes, estamos en un momento especial con esta pandemia, que es un tema que afecta a todos los países. Pero nosotros estamos avanzando muchísimo, no solamente sobre el tema, sobre cumplir en el país la ley de migración, sino también con el gobierno de Haití, que tanto ellos en Haití, como nosotros aquí en otros temas, somos los que tenemos que controlar nuestro país. Y nosotros aspiramos a que llegue un momento en que también ellos sean los primeros que controlen la emigración de haitianos hacia la República Dominicana. Y nosotros estamos trabajando en eso, en relaciones, en ese sentido. Y yo reafirmo que voy a cumplir la ley de migración a carta cabal y en toda su extensión. Última pregunta.